Gracias por ver el video. 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 Y por eso es, hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que le dé mucha energía, pero tiene que tener reposo, porque si no tiene reposo no hace nada, ¿me entiendes? Y aparte de todo esto, pedirle a todas esas mentes diabólicas que están en este país echando vaina, que se aplaque, porque ahora hay chávez para rato. Gracias. ¿Qué vamos a poner a San Miguel? ¿Qué vamos a poner a San Miguel? ¿Qué vamos a poner a San Miguel? Allá son, para rato a San José. Le vamos a poner a San Miguel. porque ese fue el hombre, después de nuestro libertador, quien nos puso a valer y que nos han valorizado como ser humano. Yo también soy un hombre. Elba Madrid. Yo le doy un mensaje. Bueno, presidente, ante que todo, la bendición del Dios Todopoderoso, Inba Ferefu, mi padre Obatalá, te bendiga y te dé la salud que necesita, la estabilidad y la fortaleza para seguir gobernando en este país. Adelante, comandante. Nélida Madrid. Muy bien, mi amor. Gracias a Dios, más bien volvió a ser aquí. Bueno, necesitábamos mucho, mamita. Demasiado sufrimiento sin él. Gracias. Consejo. ¿Cómo? Consejo. ¿Un consejo? Que se mejore. Que se mejore y que sigamos a él, más bien. Miguel Pallare. Señora, ¿qué opina del regreso del comandante? Ay, no, yo estoy bien contenta. Yo me siento satisfecha que vino, que vino, vino bien, porque él vino bien y él está curado. Él no hace falta aquí en Venezuela. ¿Un deseo para él? Un deseo, bueno, que se recupere, que él no tiene nada. ¿Un consejo? Bueno, un consejo. Reposo, que tenga mucho reposo. Gracias. Sorayla Romero. ¿Qué opina usted del regreso del comandante? Oye, Ale, esto nos llena de satisfacción. Aunque para mí en lo personal el comandante nunca estuvo afuera. El comandante nunca saldrá de nuestras entrañas. ¿Y qué consejo le da? Oye, yo lo que le doy al consejo del comandante es que siga lo que los médicos le digan, porque en verdad que lo necesitamos hasta el dormir siempre. Y también quiero decirle al comandante que si Bolívar dijo, es arado en el mar, nosotros araremos en las entrañas del imperialismo. Y allí escribiremos la palabra socialismo y equidad y habremos salvado la humanidad. ¿Su nombre? Jesús Castillo. Bueno, me encuentro muy feliz porque ya regresó a nuestra patria. Pero él es un ser tan bueno, tan especial, que él quiere la paz y el bienestar. No solamente en Venezuela, sino para el mundo entero. Y yo sé que él se va a curar, tenemos mucha fe. ¿Usted qué está haciendo para que él se cure? Oro, oro todos los días por él, en la mañana y en la noche. ¿Su nombre? Ana Torrealba de Petare. Mira, los máximos que pasaban a último de la historia democrática de Cámara Azuela. ¿Qué llamas? Alegre, contento, no sentimos las emociones. Y además fue una sorpresa, dos de la mañana, ¿no? Pero eso para nosotros los venezolanos es un orgullo y para el mundo entero. ¿Y qué le desea al presidente? Salud, recuperación y mucho reposo. Mucho reposo porque el camino es largo y esta revolución es para siempre. ¿Su nombre? Federico Rosales, coche, PSV. ¿Qué opina usted de regreso al comandante? Bien, chévere. ¿Qué le desea? Que se recupere, que le dé salud. Todo, o sea, timón a nieve. Viva Chávez, señora. Como Chávez ninguno. Lo queremos, lo amamos y el pueblo está con él. Chávez, pa'lante. Consejo para el comandante. Chávez, recupérate, que el pueblo está con usted. Chávez, te queremos. Aquí tienes el pueblo. ¡Viva Chávez! Gabriela Martínez. Imagínate tú, esta es la alegría más grande. Después del 11 de abril, ¿verdad? Que ya vemos que nuestro comandante y jefe está aquí en el retorno. Volvió, volvió, volvió. Como siempre, aquí lo tenemos de todo corazón. Y pa'lante, presidente. Porque póngase duro, reposo. Reposo lo que le solicitamos. Y que con tranquilidad lleve todo. Porque está todo un pueblo que va a trabajar por él. Para darle respuesta a todo, cada rincón de nuestros corazones. Lo llevamos siempre. Y bueno, pa'lante, comandante. El 2012, nos tenemos presidente para rato. El 2005, por siempre. ¿Su nombre? Mire, yo estaré. Queremos que esté aquí siempre. No nos abandone en ningún momento. Esto es todo. Besos y abrazos. Bello. ¿Qué mensaje le envía al presidente? Amor, cariño. Estamos todos con él. Que viva Chávez. ¿Su nombre? Crayea, Pizdaya. Lo mejor que lo pasó a Venezuela. Y queremos que le diera vida y salud, por lo menos por unos 50 años más. Para que se construya el proyecto bolivariano. Que viva Chávez. ¿Sombre? Carlos Muñoz. Mi nombre es Pablo Montilla. Bueno, le doy gracias a Dios. A la vida que el presidente de la República. Todo muy bien. Lo hizo muy bien. Y es pa'lante, comandante. Yo doy gracias a Dios que lo mejoró Dios primero y después los médicos cubanos. Y un saludo al presidente de la República, al presidente de Cuba. Le damos gracias a Dios. Está muy bien, comandante. Mi nombre es Pablo Montilla, el gallo de Trujillo. Yo, pues bueno, yo canto. Por ahora también no lo he logrado. Tengo fe que lo logro como internacional. Pablo Montilla, el gallo de Trujillo. De mi pueblo, Bocono Jardín de Venezuela. Y bueno, yo canté esta mañana al rey. Le toma la bola de un pedacito del rey y dice Yo sabía que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirán que no me quisieron, pero van a estar muy tristes y así se van a quitar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra en la ley. No tengo trono, ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Alante, comandante! Sí, señor, ¡palante! Dios te dé fortaleza, ¡palante con el pueblo de Caracas y Venezuela! ¡Amén! Gracias. ¿Un mensaje para el comandante? Bueno, me siento orgullosa de ser venezolana, me siento orgullosa de mi presidente Chávez. Te amo, un beso grandote, que te mejores para adelante, mi comandante. Sin usted, mire, no somos nada, mi comandante, ¡palante! Con mucho amor. Bueno, el consejo es que se recupere ya, ya gracias a Dios que se cuide. Aquí estamos contentos, felices por el retorno de nuestro comandante Chávez. Siempre estaremos presentes, siempre que nos necesites, estaremos aquí como un solo hombre. ¡Palante, mi comandante! Pidiéndole a Dios por su recuperación. Usted es un hombre que le hace falta a Venezuela, a América Latina y al mundo. Soberanía, patria, libertad. Con socialismo, mi comandante. ¡Palante, mi comandante! ¡Palante, mi comandante, que Dios te cuide y que la Virgen del Valle te cuide, mi comandante! ¿Qué más le puedo decir, Dios mío? La Virgen del Valle te cuide y que 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 la